Si tú quieres, Chile cambia. Si tú quieres, cambiará. Si tú quieres, vamos juntos por más justicia y más igualdad. Tengo la convicción de que un nuevo Chile es urgente. Un Chile que garantice el bienestar, la felicidad de todos los chilenos y de todas las chilenas. Y para eso, la salud es fundamental. Maricela, estamos aquí, bueno, al lado del Hospital San Juan de Dios, un lugar que te conecta con los recuerdos, con tu hija Rafaela y con la revolución que propone Marco en salud. Una revolución que es necesaria en un país donde la salud ya viene enferma. ¿Está enfermo este país? Está enfermo, pero cuando se enferma en un aspecto tan importante como la salud, una revolución es necesaria y yo con Marco voy con todo. Oye Mari, ¿y cómo te conecta el dolor que pasaste en tu vida con esta revolución en la salud que propone Marco? Fundamentalmente, él propone la salud pública gratuita, pero lo propone con un apellido que se llama Calidad. Yo le digo, yo te exijo porque tú vas a ser el presidente de la República, porque es un derecho constitucional la salud. Creo en esta revolución, creo en este cambio y la salud pública de Chile puede cambiar. Si tú quieres, la salud pública de Chile cambia. Yo marco por Marco. Si tú quieres, Chile cambia. Marco, yo marco por ti. Si tú quieres, Chile cambia. Vota cuatro. Si tú quieres, Chile cambia. Yo quiero, pero si tú quieres, Chile cambia. Si tú quieres, Chile cambia. Vota cuatro. ¡Experto! ¡Ha, ha, ha! ¡Ha, ha, ha! CC por Antarctica Films Argentina